¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Con la derrota del PSG el pasado miércoles en la Copa Francesa y su eliminación a manos del Marsella volvieron los duros ataques de la prensa gala hacia Messi culpándole otra vez injustamente de la derrota del Paris Saint Germain y de fingir una lesión para borrarse del próximo partido de Champions que tiene el club de la capital francesa contra el Bayern Múnich Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente parisina muy importante y muy próxima al PSG acaba de informar que Messi se harta de los ataques de la prensa francesa y dice basta El GOAT argentino informó a su familia y al jeque del PSG que no va a renovar por el Paris Saint Germain y que abandonará París el próximo verano La misma fuente asegura que Messi no informó a Nasser Al-Khalaifi de su próximo destino aunque su familia ya sabe que está negociando con el Barça y jugará en el club blaugrana la próxima temporada Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo Perdido